Bienvenida a la cocina de Vamos Arriba, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte, gracias. Un enorme aplauso, chicos, por favor, a Laura, vamos. Saluden a Laura, por favor. Ahí está, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Qué hermoso delantal. Ay, muchas gracias. Muy lindo delantal. La verdad que quiero agradecer a Caru Di Cunto, que es una genia. Muy lindo, ¿no? Divino, divino, la verdad que divino. Muy combinada usted. Sí, vamos. ¿Y vamos a combinar estas cosas verdes? Vamos a hacer algo... Porque, ¿sabes lo que me pasa con esto? Sí. ¿Cuántos de estos están probados que realmente funcionan científicamente? Que son detox, realmente. ¿Puede ser? Bueno, yo lo primero que quiero decir... A ver, a ver. Porque usted es muy de desvitificar también las cosas. Es que todo esto va a ayudar a que nuestro cuerpo haga el detox. ¿Quién hace el detox? Hace el hígado, los riñones, nuestra piel, los pulmones. Eso es el verdadero, ¿quiénes hacen el detox? ¿Y esto realmente funciona? La verdad es interesantísimo. Yo le podría decir, muy interesante. Son alimentos que tienen realmente propiedades y que hay evidencia. Eso, hay evidencia. Sí, por ejemplo, si vos decís el jengibre, que realmente es hiper antiinflamatorio, sirve para el sistema cardiovascular, además el sabor que le da las preparaciones. Eso ni que hablás. ¿Verdad? Y si hablamos, por ejemplo, de la chía, de lo que es el lino activada, una parte de chía, dos o tres de agua toda la noche en la heladera y tenés ahí un musílago excelente para los intestinos. En realidad es fuente de omega, pero más el lino que hoy justo no traje. Y justamente para la población vegetariana, que justamente no comen carne, es excelente para el aporte de omegas. Qué bien. Y bueno, y después tenemos todas las frutas y las verduras. Y hoy vamos a hacer un licuado verde. ¿Qué decís? Muy bueno, me encanta. ¿Qué decís? Me encanta. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Por favor, pero no sé si... Bueno, no traje hielo, Marce, pero bueno, en tu casa seguramente vas a tener hielo. Entra, Andi, ayuda a Laura. Ay, yo te ayudo, Laura. Mirá, mirá, vamos a hacer unas mezclas ahí. Te ayudo a probarlo. Vamos a hacer mezclas, mirá. Tenemos espinaca, tenemos cilantro, ¿tá? Así que, mirá, una buena combinación sería, por ejemplo, un puñado de espinacas bien lavaditas, ¿tá? Sí. ¿Sí? Bueno, mirá, yo voy a hacer esto porque voy a meter mano y por las dudas me voy a poner unos guantes acá que tengo, así. Qué bien, muy bien. Sí, 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 sí. Porque voy a... Si no, lavarse las manos, ¿no? Yo ya me las lavé, pero igual, viste que voy a meter bastante mano. Bueno, dale. La verdad es lo que te conseguí. Ay, pero qué craques son. Entonces, vamos a ayudar a nuestra licuadora, siempre a ayudar a la licuadora, ¿tá? Bueno, yo creo que ahí andaría. Espinaca. Espinaca. Un poquito de cilantro, no sé si te gusta el cilantro. A mí el cilantro me fascina. Bueno, realmente, sí, mirá. Lo que hay que tener cuidado es las cantidades, ¿no? Es poquito. Es muy invasivo. Es invasivo, pero si le pones un chiquituelo, ¿a vos no te gusta el cilantro? Sí, me gusta. Pero toque, viste, un toque de cilantro. ¿Qué le vamos a poner más? Piña o ananá. Ay, qué rico. Sí, una tacita. Qué rico. ¿Ah? Piña natural. Sí, claro. Piña natural. ¿Ah? ¿Y qué le podemos poner acá de cítrico? Jugo. Se ríe. De medio, limón. No sé por qué ríen por acá, pero se ríen. Porque son felices. Es bueno reírse. Es un equipo que es feliz. Mirá, acá termina. ¿Cómo están las peras de estación? Están buenísimas. Yo creo que hay que aprovechar. Estamos en época de peras, ¿no? Detesto cuando la pera está alinosa y no está jugosa, no está firme. Pero ahora no pasa eso. No me gusta, para nada. Ahora está riquísima. Ahora. Pero es lo mismo que la manzana cuando está alinosa, es lo peor que te puede pasar. Horrible. Horrible. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Obvio. Pelando cítrico. Amo, amo, odio, odio, odio. Y, mirá, si vos querés ponerle chía acá, va una cucharadita. No, acá tengo una cucharada. Ah, bien. ¿Cuánto la dejaste? ¿Le gusta la chía acá? Sí, claro. Pero quiero mostrarle a la gente esto, Laura. Miren cómo está. Eso, ¿cómo la preparaste? Miren cómo está. 12 horas con agua. ¿Cómo queda? En realidad, filtrada, ¿sabés? Tengo un filtro. Sí, yo también. Y eso es genial porque no usamos más envases plásticos. Que en realidad, pero... ¿Ahí? ¿Ahí? Vale. Perfecto. Y con una está suficiente. Y vamos a ponerle un poco de agua. La verdad, no sé. Un poco. Un poco de agua. Es raro que Laura no haya traído la preparación con dátiles para endulzar. No. Pero, a ver, yo le diría... Yo no le pongo nada. Con la piña ya no precisa. Yo no pongo nada. A ver, ¿sos muy goloso? Traje una stevia ahí en polvo. No, no, no. Está bien así. Está bien así. ¿Sos muy goloso? Estevia. Estevia no es goloso. No, pero es de leche, toque de dulce. O un poquito de miel. O un poquito de miel. O la miel de dátil que hace Laura con dátiles que queda espectacular. O parave de ágave. No precisa más nada. No precisa más nada, ya está. Si querés hacer detox. Hay que tener... Quiero saber lo siguiente. ¿Puede ser a libre demanda esto? Sí. ¿Sí? ¿Me conviene en el desayuno después de comer? Mirá. ¿Cómo es? A ver, esto para la tarde es genial, para el desayuno también. Y lo que tiene esto, que no te impacta el índice glicémico. ¿Cuándo engordamos, gente? Cuando la insulina sube. Por supuesto. Y cuando vos pones azúcar, edulcorante, esas cosas, seguramente no va a ser eso que vos querés que detoxifique el cuerpo. Por eso cuando hacemos detox no usamos azúcares de ningún tipo, ni edulcorante, ni nada. Bien. O sea, es todo natural, ¿está? Y estas frutas son de índice glicémico medio y bajo, índice glicémico bajo las hojas, ¿está? Así que, bueno, acá tenemos. Bueno, acá les digo, mi licuadora, miren, se me medio que se me... No pasó nada. ¿Qué pasó acá? No sé, estoy enchastrando un poco, pero no sería primera vez que haga una cuestión con la licuadora. No, claro, no pasa nada. ¿A quién no le pasó aparte? Bueno, miren este color, a ver, ¿qué les parece? No, y la textura también. Día mundial de los licuados verdes. ¡Qué rico! Divino. ¡Qué rico! Bien, bien, bien lleno. Ah, yo quiero probar. Mirá, acá tienen este licuado verde. ¿Qué rico, puedo, Lau? Sí, sí, por favor. Tenemos los sorbitos que son justamente de cartón. Sorbitos de cartón. Bueno, a ver. Eso es importante. Bueno, muy bien, pero estamos en marzo que vamos a limpiar. Por supuesto. Bueno, no sé. ¿Qué tal? Una delicia, Laura. Ay, qué bueno. No, prueben sus cosas. Es delicioso. Yo quiero un poquito. Es un poquito para mí, Laura. Pará, tenemos un segundo. Y queda dulce, ¿eh? ¿Queden hacer el segundo? ¿Quién es el segundo? ¿O no tenemos tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos con tiempo? No hay tiempo. Vamos a dejar el segundo para la próxima, Laura. Yo voy a ponerme a hacer mientras usted sigue procediendo. Sí, claro, obvio. Para mí, yo lo quiero. Si me dejan un ratito acá, sigo haciendo otro. Emma dice que esto está delicioso. No sé qué opinan los demás, pero de verdad. Dame un poquito de ese, por favor, Andy. Yo voy a seguir haciendo uno de pera, espinacas y pepino, que no saben lo que queda. Y un poquito de naranja, un toquecito de naranja y limón. Un aplauso para Laura Facio, nuestra nutricionista estrella número uno.